Hola, mi nombre es Johnny Luján y hoy vamos a presentarles nuestro caso de éxito en Santiago Queirolo. Queirolo contaba con dos equipos, dos equipos Yale, CPE suministrados en su planta de producción de Ica. Ellos buscaban ampliar su producción en su nueva planta de Pachacamac, por lo que nuevamente nos contactaron para implementar la zona de producción de su nueva planta. Nuestro equipo de ingenieros acudió a una visita técnica para evaluar las necesidades de Queirolo. Luego de revisar las condiciones de la planta, propusimos suministrar dos polipastos eléctricos Yale, CPE en dos pórticos, lo cual optimizaría el proceso de elevación manual de carga, además de reducir el tiempo de producción, ahorrar recursos económicos y brindar mayor seguridad a los operadores. Una vez más, nuestro cliente quedó satisfecho con la propuesta de MoviTécnica.